Los últimos partidos hemos subido un poco la intensidad de todos, yo creo que no es una cuestión de hablar de que no encajamos porque la última línea está mejor, yo creo que como jugamos ya lo que jugamos, tanto el ataque como la defensa está relacionado con lo que hagamos todos. Entonces yo creo que sin ser extraordinario los 90 minutos, yo creo que sí que el equipo está estando más junto, está llegando más a las zonas de presión, a los tiempos de presión y eso de alguna manera dificulta, obliga a los contrarios. Entonces, bueno, subimos con el partido con el Atleti, el partido con Logroñés, que son rivales diferentes, el Atleti más de querer proponer con balón y jugar con balón, Logroñés igual un poquito más directo y bueno, que el equipo poco a poco va leyendo también las diferentes situaciones en las que se da.